Ya no es tanto el beneficio material que te puede reportar algo, sino el hecho de llegar a un punto en el que nunca te habías imaginado que podrías llegar. Creo que tengo mejores canciones ahora que cuando empecé como Dino Razo, entonces supongo que eso es un aliciente, que veas que vas mejorando un poco con el paso del tiempo y que sigas teniendo ideas. Supongo que eso es lo que me motiva a seguir tocando. A mí me gustan los Rolling Stones, los Beatles, los Beach Boys por citar, Chuck Berry, Elvis, ¿sabes? Pero también tengo afinidad por gente que a lo mejor no es tan conocida, pero me parecen igual de buena como Alex Shilton o Robin Hitchcock, ¿sabes? Que son artistas a mí que me gustan mucho, pero que no son tan populares, ¿sabes? Entonces me veo más como algo así, ¿sabes? Un poco… un rockero marginal. Por el tiempo he visto que hay públicos, hay gente que te entiende y hay gente que te mira como si estuviera viendo un extraterrestre. Entonces, claro, cuando yo me encuentro en este tipo de público veo que la gente realmente puede llegar a sufrir porque no está entendiendo nada. Pero bueno, no sé si es porque no entiende nada o porque les falta el sentido del humor. Pues… sí, a mí me gustaría llegar a todo el mundo. A mí me gustaría tocar en Montjuic, en el estadio Olympic. Pero la verdad es que… no sé, tío. A lo mejor es como los Pretty Things que tocan en clubs pequeños, ¿sabes? Hoy en día. Mientras que los Rolling Stones siguen tocando en grandes estadios. Entonces… sí, la realidad es la que es, o sea… creo que me entienden Cuatro Gatos. Los temas que hay en este último EP, en Canciones Escritas por una Máquina, son mucho más accesibles que los que había en Suciedad Anónima. Hay temas de Suciedad Anónima que según donde vaya, ya sé que no los puedo ver porque la gente o no los va a entender o va a salir huyendo. Pero en cambio estos seis temas que hay en este nuevo EP, creo que son bastante accesibles. Y no ha sido algo premeditado, sino ha sido… ha sido sin querer. Y hay que decir, porque yo no me corto un pelo ahora de hacer canciones, pero… o de tratar según qué tema digan las canciones y cómo decir las cosas, pero creo que me ha quedado un disco bastante apto para todos los públicos. Preguntas que buscan respuesta, pues es hija de miles de preguntas. Pues la verdad es que es una canción que puedo decir que he tardado prácticamente 4 o 5 años en escribirla, porque todo viene de un tema que tenía allí por el 2009, 2010, que se titulaba Miles de Preguntas, y un tema en el que había una serie de preguntas que me hacía a mí mismo, pero la canción no me acaba de gustar, ¿no? Entonces pensé que la idea era buena, pero tenía que desarrollarla un poco más. Y nada, simplemente es un tema para hacer coñas, ¿sabes? Entonces va sobre alguien que puede tener grandes aspiraciones, pero al final se conforma con poco, ¿no? Alguien que aspira a ser una estrella del rock y al final está en la barra de un barra preguntándose cosas tontas. A mí me da miedo acabar así. A veces me porto como un pequeño Napoleón, despotar y caprichazón. Yo iba a ser una estrella del rock, pero me pareció tan vulgar que me convertí en filósofo de bajar. Yo iba a ser una estrella del rock, pero me pareció tan vulgar que me convertí en filósofo de bajar. Que me convertí en filósofo de bajar. Siempre me acuerdo de unas líneas que leí de Bukowski que decía que no te puedes lamentar por no tener sexo con mujeres. Pásate una semana sin beber agua o sin comer o sin cagar y verás lo que te pasa, ¿sabes? Entonces, a veces damos mucha importancia a cosas que no la tienen y este tema creo que va sobre eso, ¿sabes? Hoy en día parece que la autoestima depende de la cantidad de veces que mojes el churro y la verdad es que creo que hay otras cosas por las que la gente debería sentirse orgullosa. El sexo está sobrevalorado, ¿qué más da carne o pescado? El sexo está sobrevalorado, ¿qué más da dulce o salado? El sexo está sobrevalorado, el sexo está sobrevalorado, mucho mejor si eres algo ensájano. Este sí que es un tema protesta. La verdad es que es como una metacanción porque va sobre las canciones de amor en general y sobre la opinión que tengo de ellas, que, hombre, se han escrito buenas canciones de amor a lo largo de los últimos 50-60 años, sobre todo en la música popular, pero en la actualidad tú cuando eres un tema de amor tienes la sensación de que te estás intentando explicar lo que es el sentimiento, ¿no? Y la mayoría de temas van sobre el aspecto positivo del amor, no sobre el aspecto negativo, ¿sabes? Para todos, la mayoría de temas, amar es bellísimo y hay muy pocos psicodramas, ¿sabes? Y cuando son psicodramas son tan... Quieren ser tan románticos que lo único que resultan son sentimentales. Y esta canción va sobre eso. La verdad es que es una verdad de lavar. Los tíos la quieren meter. Ellas no buscan siempre un plástico azul. Si el mundo para nada es complicado, ¿por qué? El hombre intenta en las canciones de amor. Nunca llevan la razón. La vida no siempre es un culebrón Deben estar escritas por gente de otro planeta Que Señor Para gente tan idiota como tú Oh, 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 oh Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Quería escribir un tema romántico un poco diferente, ¿no? Normalmente los temas van sobre personas, aquí quería escribir un tema sobre un gato que siente fascinación por la mujer que le saca la basura y fantasea con ella y nada más. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!